Procedente de la Ciudad de México, arribó a la Estación Aérea Militar de Torreón, la aeronave 3403, perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana, con una carga de 1.8 toneladas de insumos y equipo médico que serán destinados para hacer frente a la pandemia del COVID-19. El Teniente Coronel Alfonso Briseño Verdeja, jefe regional del Servicio de Sanidad de la Onceava Región Militar en Coahuila, informó que los suministros serán empleados en el Hospital Militar de Torreón y en el Hospital Oncológico de Saltillo. En este vuelo llegaron equipo de protección para el personal que está en el frente de batalla y llegaron 1.800 kilos de equipo y de insumos médicos para ellos, ¿sí? Nos estamos aquí solidarizando todos los compañeros con nuestros compañeros que están en el frente de batalla, en el primer frente, para que están combatiendo esta pandemia. Y estos están ubicados aquí en Coahuila, en el Hospital Militar de Torreón y en Saltillo, en el Hospital Insabi Oncológico, que está ubicado en esa plaza. ¿Va a ser solamente para estos dos hospitales? Son nada más para estos dos hospitales. ¿Qué tipo de equipos es el que llega? Ese equipo de protección viene siendo caretas, mascarillas, los guantes, cubrebocas, insumos médicos para completar los que ya teníamos aquí. ¿De dónde? El equipo está proporcionado por la Secretaría de Salud de la... ¿Se lleva a cabo en diferentes estados de la República? Sí, está distribución en todo el país, en forma simultánea en todo el país. ¿Es posible que llegue autocargamento? Se están distribuyendo y conforme a las necesidades, se están requiriendo y se está administrando al mismo tiempo. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa... Alfonso Hernández ¡Gracias! 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 Gracias.